Estamos nosotros ofreciendo lo que es el servicio de verificación a básculas de bajo, mediano y alto alcance para que también los locatarios, en este caso los comerciantes, puedan tener o puedan agilizar más rápido su servicio de verificación sin necesidad de trasladarse a lo que es a Puebla, ya que de eso, de lo contrario, como ya se excedió del tiempo o el límite de verificación, ya se acredita como una multa. Nosotros nada más venimos a hacerles más ágil el trámite. ¿Ustedes vienen de alguna dependencia? Nosotros venimos, en este caso somos unidades, comúnmente se les conoce como UBAS, la cual nos ampara la entidad mexicana de acreditación. ¿Pero no pertenece, digamos, a Navarra 2? Dirección General de Normas. ¿No es obligatorio el que lleven a cabo esta actividad? No, no es obligatorio, simplemente nada más es para agilizarles el trámite sin que se deshaga algún cargo a este. ¿Y lo tienen que hacer? Exactamente. Si es obligatorio, pero directamente si van a Profeco ya se meritan a una multa, porque ya se excedió su límite de verificación. O sea, si llegara personal de Profeco y revisara las básculas y no están verificadas, ¿ameritarían una sanción? Exactamente. Nosotros no, nosotros nada más nos acercamos y les comentamos y en dado caso de que no requieran o no quieran hacer la verificación, no se les hace eso, sino que se les hace una invitación a que vayan directamente a Puebla y nosotros directamente nos retiramos. Son como una empresa que venden las certificaciones. Exactamente. En este caso nos prendemos lo que es la verificación. Sí, se le entrega lo que es el holograma de Profeco, un distintivo que es de la empresa y un acta dictamen, para que ellos también constaten de que la báscula ha sido verificada. ¿Esto ya lo han venido realizando en ocasiones anteriores? Exactamente. No es la primera vez que estuvimos aquí en los compañeros, han acusado en años anteriores. ¿Qué costo tiene este trámite o qué es lo que hacen? El costo va a depender del alcance de la báscula. En este caso, para las de bajo alcance es un costo de 320 pesos masivo. El costo para la verificación es de 320 pesos para básculas de 0 a 100 kilogramos. De 101 kilogramos a 300 kilogramos es de 400 pesos. De 301 kilogramos a media tonelada es de 480. De media tonelada a una tonelada es de 880. Esto, bueno, obviamente hay que hacerle pruebas al instrumento, corroborar que están pesando kilogramos completos. De ser así, se les va a colocar sello de Profeco, sello de instrumento verificado, se les entrega un acta dictamen y un comprobante de pago. En el dado caso de que la gente decida no hacer aquí su trámite, por nuestra parte no hay ningún problema, se les va a orientar para acercarse directamente a la Profeco. Finalmente es un trámite que es obligatorio. No es obligatorio hacerlo con las unidades de verificación, pero finalmente se tiene que realizar. Aquí lo que se pretende es facilitarle al comerciante el trámite y obviamente darle seguridad al consumidor. ¿Ahí lo que hacen ustedes? ¿Qué es regular la báscula si es que está mal? No. Nosotros lo que hacemos es constatar que pese kilos completos. Si la báscula pesa adecuadamente le voy a colocar el sello. En el dado caso de que no pese kilos completos, yo lo que voy a hacer es nada más levantar el informe que me corresponde, informarle al cliente para que mande a reparar su instrumento y posteriormente se acerque a la Profeco a verificar. ¿Ustedes no sancionan, no levantan ninguna? No. Las unidades de verificación solamente están acreditadas para regularizar. Por eso es que tampoco es obligatorio que lo hagan con nosotros, pero finalmente se tiene que hacer. Si alguien no quiere realizar el pago y no quiere que le revisen su báscula, ¿no lo hacen ustedes? No, yo no lo hago. De alguna manera lo que tengo que hacer es orientarlo para que vaya la Profeco a hacerlo. En este dado caso de que si alguien obtiene, digámoslo así, el sello, el distintivo y posteriormente lo pagan, ¿pueden volver a alterar, digamos, ellos a actuar de mala fe y volver a regular? Sí, digo, esto es de manera muy independiente. Una vez que nosotros pasamos y hacemos la verificación, se coloca en el holograma, pero actuando de mala fe el comercio puede volver a modificar el instrumento. Por eso es que se sugiere que aquellas personas que se percaten que sus instrumentos se les están pesando mal, bueno, hagan la denuncia pertinente. ¿Es decir que no es una garantía que tuvieran el sello del que están dando kilos completos? No. Mira, es muy difícil que la gente sepa manipular el instrumento. Por lo regular, los instrumentos que están pesando inadecuadamente es debido a que se les cayó o mal uso del instrumento. Y a veces, así es, y desgraciadamente a veces ni el mismo comerciante lo sabe. Entonces, es muy difícil que lo hagan así. ¿Es más fácil, digamos, las básculas anteriores, las electrónicas ya es? Es general, la verdad es que de alguna manera tiene el mismo porcentaje de falla en mecánicas o electrónicas. Pues no, eso es independiente. ¿Cuándo llegaron? ¿Ya van a empezar a trabajar? No, apenas vamos a empezar a trabajar. Esperamos nosotros estar aquí hasta el día 20. Digo, esto depende del comercio, qué tan ágil sea. Es un trámite que ya conocen, entonces esperamos que sea más ágil. Y, pues bueno, esperamos no demortar. ¿Cuántos años ya han estado en Chaco? Así es, años pasados hemos venido con otros compañeros, han realizado el trámite, el trámite ya lo conoce la gente. Digo, y anomalías realmente no ha habido, ¿no? ¿Hace qué tiempo fue el último vestido? Hace dos años. El año pasado sí se hizo una campaña para que ellos acudieran directamente a la Profeco. Desgraciadamente no acudieron, por eso es que volvemos nuevamente a regresar para acercarles el trámite. Sabemos que la distancia, lejos de generar aparte un costo del trámite, genera gastos. Entonces, es con la finalidad de acercárselos. ¿Hace dos años más o menos a cuántas básculas verificaron ustedes? Híjoles, la verdad es que esos son datos que nosotros no podemos proporcionar. Finalmente, toda la información que se recaba del comercio, bueno, tiene cierta seguridad.